Falleció Egna Schmidt, una de las caras más conocidas en noticias para el público latino de Estados Unidos. Antes de conocer más detalles de su lamentable fallecimiento y su dolorosa adicción al alcohol, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. La vida de la reconocida periodista se apagó el 24 de junio de 2021. Así lo confirmó el programa Despierta a América de Univisión a través de su cuenta de Instagram. Egna fue por muchos años la presentadora de Noticias Univisión Chicago, convirtiéndose en una de las figuras públicas más queridas de la ciudad. Años después se convirtió en corresponsal y luego conductora del Noticiero Nacional. Pero en 2011 la despidieron por sus problemas con el alcohol. En una entrevista que la periodista le otorgó a Univisión en 2014, contó su testimonio con su adicción al alcohol. Detalló que una de las circunstancias que la hicieron refugiarse en el alcohol fue la muerte de su prometido David en 2005. Y eso me afectó de muchas maneras. No tomé antidepresivos, no tomé antidepresivos, pero me refugié en el alcohol. Después de someterse a varios tratamientos en donde estuvo internada, la periodista volvió a trabajar en los medios, esta vez en Telemundo, en Chicago. Su tiempo ahí fue corto, pues nuevamente fue despedida por sus problemas con el alcohol. La comunicadora estaba alejada de las cámaras. Sin embargo, en abril de 2021 ofreció una entrevista desde su natal Puerto Rico, a quien fue su compañera de trabajo y amiga Neida Sandoval. Le confesó que en su paso por Telemundo se había sentido traicionada tras ser despedida en medio de su batalla con el alcohol. Una conversación conmovedora en donde Egna confesó su dolor por la pérdida de su madre. En su cuenta de Instagram, Sandoval le dejó un conmovedor mensaje. Egna estaba viviendo en una finca en Puerto Rico y aseguró estar en paz tras estar siete años alejada de las cámaras. La causa de su muerte se desconoce hasta el momento. Que en paz descanse, Egna Smith.